Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Elisabeth y hoy quiero invitarte a que me acompañes a preparar waffles de lentejas rojas. Para esto vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 60 gramos de lentejas rojas, 125 ml de leche o puedes utilizar alguna bebida vegetal, yo usé leche entera sin lactosa, una cucharadita de canela en polvo y una cucharadita de polvo para hornear. Recuerda agregar tu endulzante favorito, yo usé tagatosa. En un recipiente como este agrega las lentejas rojas junto a la leche. Con ayuda de una procesadora de alimentos, tritúralos hasta formar una mezcla homogénea a la cual puedas agregar la canela en polvo, los polvos para hornear y tu endulzante favorito. Una vez lista nuestra mezcla, precalentamos nuestra máquina para hacer waffles. Agregamos la mezcla y cocinamos hasta que esté listo. Una vez listas nuestros waffles, podemos emplatar y montar con lo que más nos guste. En este caso, yo utilicé una unidad de kiwi y de topping manjar sin lactosa. Espero puedas disfrutar esta receta. ¡Saludos!